ah bueno ahí está bueno 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 marta hay marta hay que sacar el huevo porque se están quemando mira nombre y están ahí está bien así es solo el volteo rapidito para afuera así como ellos al sol dale una para afuera es que eso se me atascó por eso bueno entonces amigos mira marta cuando trae 25 25 20 algo así pero bien trae bastante bueno amigos entonces marta hoy va a ir a vender chicharrines la marta hay que ofrecer marta hay que ofrecer hay que ofrecer hay que ofrecer hay que ofrecer hay de tornillos hay papitas hay que empezar a ofrecer va a dos a dos a dos a dos de una vez que las lleve y que allá lo prepare porque si o si le vas a comprar preguntar si quieren chicharrines va a querer chicharrines pero tiene que llevar de diferentes ajá que de una vez vaya a vos y que pregunte y diga de cuál querés ajá de cuál querés para ver tirar allá el sartén hay papitas y hay tornillos no hombre que lo lleve de una vez ya he hecho así de una vez te dice mira cuál querés ajá porque el que va a venir tiene que llevarlo de una vez lo que va a ir a hacer es se pierde la noción o el hambre marta ya de una vez voy a querer uno de estos mira de una vez preparas el marta de una vez mija olvidate si de una vez si de una va chiqui de una vez no al ratito cuando salgan todos al ratito vaya mira marta ya está tu primera compra vaya patojones de chicharrines a dos a que tal a dos que chales granizadas y nunca vendidas y a dos y a que tal en serio tiene maquina ya de granizada no tiene maquina ya no tenía ya no tenía ya no tiene bueno vean amigos bien canchito bien canchito que si así como que se pasan un poquito va a ser 10 de estos y las bolsitas para empacar los pues como se llaman los demás se necesitan otras bolsitas para empacar las bolsas de papitas vaya bueno marta entonces como te sentís con tu nuevo negocio este es el primer negocio ahora marta este es el primer negocio de marta yo te lo voy a echar y vuelvo a esto con los tiros a la una a las dos si no se le queme marta ay me lo va a quemar no marta desciéndalo marta desciéndalo marta desciéndalo marta cuidado cuidado marta cuidado marta cuidado marta cuidado marta cuidado marta cuidado marta se queda cae a la marta va anda solo chicharrón como los chicharrín a los marta anda solo chicharrín a los marta no se le va a injutar y no lo va a poder vender 10 van ya 10 van ah te voy a comprar yo este marta cuidado vaya marta yo voy a querer uno marta de tornillitos de tornillos cualquiera marta yo voy a querer uno y cuantas de estas vas a tener igual 10 hoy si le vas a decir al margaro cuambo venga mira mi amor y se inventa va esta bien amor que tan fuerte que te vaya a decir y él me va a decir que si vas a seguir vintiendo va osea que el te apoya va van a hacer los tornillos para eso necesito esto voy a hacer los tornillos va bueno amigos vean ahorita van a hacer los tornillos ya en donde van a echar los tornillos yo que pase mejor este los chicharrines mira chiqui pasalos para el canasto mija ajá porque esta mas amplio en el territorio en el territorio ahí mira bueno ya me ve algo extraño a través de camara allá esta es que se porque tenia y estaba mojado yo pienso que lo escurriendo y lo hubieran puesto en otro traste en un sartén para que vaya escurriendo el aceite ahí mismo porque no lo vamos a poner ahí bueno Marta mira ya va a estar su venta y a ofrecer chicharrines a como vas a dar eso Marta esas bolsitas a quetzal y los grandes a dos a dos a quetzal a quetzal ah puchis esta bien Marta esta bien esta bien bueno vean amigos y lo que son de las papitas esos si son bien delicados ese es un ratito un ratito y vámosle para Juárez cuidado cuidado desde allí Axel porque este como se llama no es de por eso por eso ni eras hecho de eso vaya la Marta ya va a empezar a ofrecer mira y cuando esta va a ir ajá ella va a ir a ofrecer allá y me llega la Marta anda lavar los platos Mayda ahí están bien dorados pasados dorados vamos a ver como están quedando bueno ay día están buenos están buenos están buenos bueno entonces vean ya esto pues también vendamos esto y después hacemos lo demás ajá el resto va ajá bueno entonces amigos pues ya Martita lo vas a preparar va Marta bueno y dos aquí cuatro se llega la Marta ahí se está lavando las manos si se está lavando de higiena venga se verá acá por Marta Marta los va a preparar y de que amigos pues ahorita pues Marta va a empezar ya a preparar ya los primeros chicharrines y pues vean esto pues esperamos de que le venda todo pero ellos quieren el de este de a dos la bolsita es el largo el largo es el a dos quieren dos de a dos vaya echarle de ese mamá de esos largo de a dos dijo Martita ajá dos bolsitas o sea ese es el largo ese es el largo por favor que venga 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 Martita los va a preparar ahí usted puede Marta ahorita nos va a mostrar ahí ¿cuántos días de a dos? dos y si no va a ser de a dos bien opérate Martita Marta hacerle chiquito el hoyo para que solo salga ahí está porque si lo haces grande sale mucho mucho desperdicio uno con chile otro sin chile vaya a dos porque los de bolsita no llevan para no desperdiciar la salsa sería bueno de conseguir unos pachones si si pero eso sería cuando ya tenga su venta normal ajá pero pero ahorita va iniciando uno quiere con chile y el otro sin chile va Marta si ahí viene llega Marta uno con chile vendeme uno a mi Marta ay es que está nerviosa la Marta va ahí lo va a pasar la corocha le va a ayudar a pasar todavía falta el otro Martita son dos ahí viene el niño ese va con chile el otro sin chile Marta vendeme uno a mi un cachal devuelto ustedes no tienen un cachal un cachal devuelto un cachal devuelto esta vez esta pues voy a lavar su mano quien sigue otra vez quien va a querer el Néstor de aquí lo voy a pagar yo yo le debo al Néstor el Néstor con chile o sin chile con chile va del otro él quiere de ella te está sirviendo ese ella te está sirviendo ese pero ella quiere eso yo quiero uno Marta esta 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 yo también quiero uno se lo voy a avisar a la doña ahí estamos entonces vamos a continuar vamos a continuar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver .